bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el snippet de la temporada 51 de warship temporada donde se va supuestamente todos nos vamos a resetear otra vez a cero no importa en qué rango hayamos terminado la season anterior todos volvemos a cero sí así que bueno si algo pasa si alguien no vuelve a cero algún bug de la season ok pero normal lo normal sea que todos volvamos a empezar desde cero así que bueno poca recomendación la que podemos dar si todos empezamos desde cero sobre algunos algunos consejitos básicos como el primer día si el primer día de esta season como arrancamos con muy 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 poquita ficha va a alcanzar para desbloquear capaz un nodo o dos nodos y mejorar una sola cosa porque seguro que también que van a venir muy poquitas fichas de mejora entonces qué es lo que se recomienda siempre importante mejorar lanchas y tropa no vayan a querer maxiar metralla maxiar cañonera o ni siquiera mejorarla porque al inicio yo le estoy diciendo van a arrancar con muy poquita ficha ustedes llegan a mejorar la energía llegan a mejorar la meta o la o la cañonera de inicio ya se van a joder y mucho ok entonces las pocas fichas que tengamos para iniciar la season les recomiendo que le den aunque sea aunque sea dos niveles a la cañonera sí o incluso por lo menos le den cuatro niveles a la cañonera digo cuatro niveles perdón a la lancha y por lo menos le den dos niveles a los fusileros ya con eso por lo menos van a tener una tropa decente para arrancar a jugar estas y son 51 si ustedes arrancan como ellos si ustedes llegan a mejorar algo de defensa se van a joder porque las fichas están muy contadas y lo importante en estas y son vas a tener un ataque potente ok entonces mucho cuidado al iniciar la si son mucho cuidado con en que gastan las fichas de mejora sí así que bueno después tenemos muchas cosas en este árbol tenemos bueno importante el tema de la bengala que la tenemos abajo tenemos más daño de tropa por acá abajo tenemos las torres francotirador en la parte de arriba tenemos la energía más salud y llamas aquí no tenemos digamos mucho para obviar tener los lanzallamas es importante tener el daño de tropas es importante no hay cosas por aquí no se pueden obviar pero si yo tendría que elegir entre daño y tener lanzallamas me quedo con el daño de tropas si ya eso por también puede ser por 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 elección de cada uno ustedes pueden escoger el camino de arriba que es energía más salud y llamas o escogemos el camino de abajo bengala daño y torreta lo bueno de abajo es que abajo ya está la bengala entonces nos ahorramos un nodo que ese sí es obligatorio lo que se vaya por arriba después van a tener que si o si volver por bengala así que por abajo salimos ganando con una fichita extra así que por ahí un pequeño detalle a tener en cuenta que ya nos ahorramos un poquito si vamos por el camino de abajo aunque como digo también va a ser importante después sacarlo la salud de tropa y esas cosas también va a ser importante vamos pero este el camino abajo sería un poquito más recomendable bien después que tenemos vamos a mejorar un poquito esto bueno ahora sí ya voy a mejorar ya que explique vamos a mejorar pues yo no me deja saltar al siguiente motor ahora sí vamos a ver la plataforma de tres motores si miren lo que es la plataforma de tres motores se complica y tal a la 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 plataforma es complicada así que aquí en tres motores que tenemos warrior de inicio ya tenemos warrior así que también guardia es una excelente es una excelente tropa para esta season ya que al inicio del inicio como pueden ver no hay en dos alas no hay ninguna clase de mina ninguna mina en dos alas nada y acá solamente el inicio ya tenemos warrior así que puede ser muy buena muy buena chance e irse a pillar directamente guardia lo que sí que en tres motores ya empieza a los jodidos porque aquí ya viene la salud estructura ya vienen los bicharracos cañones boom que esto si pega fuerte viene la salud estructura y se jode más cuando sacan la mina boom esto para warrior puede ser la perdición y tenemos más daño estructura que puede ser fatal para los guardios hasta un poco peligroso digamos de alguna base capaz que se puedan hacer con warrior y otras que no porque tenemos también en tres salas tenemos una otra edición importante el camán el camino de abajo tenemos cabán y las zucas camino arriba tenemos brick y matones ok sea son dos caminos este para para tres salas aquí también por ejemplo la gente que no tiene infinitas obviamente que es más recomendable que se vayan por cabán y por las zucas para que jueguen con fusisuca el combo de fusisuca con cabán resucitando eso sería la recomendación para las cuentas pequeñas para las cuentas que tienen infinitas y jugadores ya con un poco más de experiencia se pueden ir a jugar full matón con brick directo motores y no se complican es una combinación que va a tumbar casi cualquier diseño si directo rush a motores con los matones sí después de sacar esto que tenemos acá tenemos los matones acá tenemos las minas comunes esto las minas como ella para guardias va a ser fatality la cortina de humo y aquí ya tenemos después de esto ya tenemos el cuarto motor vamos a ver la plataforma y ya pueden ver que la plataforma también cambia un poco más sin una la verdad que bueno mucho mucho cambio no hay pero si es gigante si la comparamos con la de tres alas este diseño obviamente que íbamos a perder mucho más tiempo si tiene cuatro salas tiene es más amplio que tenemos en cuatro salas pues nada divertido lo que si acá se viene mucho refuerzo en defensa lanzacohetes conmocionadores está muy potente también tenemos daño y salud pero no tenemos tropas buenas tampoco tenemos el bullet lo que se uno que se agrega acá son los tanques pero la verdad que yo creo que aquí el que saque fusisuca con cabán va a tener más ventaja porque aquí tiene más juego sí pero la verdad que triste el tema de que no haya helicópteros en cuatro motores o por lo menos el bullet no una pena acá tenemos ya los conmocionadores así que conmocionadores sí o sí hay que sacarlos lanzacohetes creo que creo que no pero los colmos sí o sí son recomendables así que el camino de abajo sería lo indicado pillan colmos críoñera y para el siguiente motor vamos a la plataforma de cinco salas esperen que os saca de guía plataforma de cinco motores amigos miren lo que es esto tremenda plataforma ok muy muy buena plataforma así que aquí habrá que ver qué diseños aparecen porque esta plataforma está muy rara así que habrá que ver qué diseños aparecen en esta en esta si son con cinco motor igual que en 5 motores acá creo que tenemos lo bueno acá tenemos bueno se agrega de ya por un cañón boom acá ya aparecen los naranjas buenísimo y bullets y el grandioso bullet por fin también acá aparece la bomba aturdidora sale el escudo los seekers y vuelven en esta season vuelven los lanza bicho esta tropa que es muy jodida vuelve esta season bueno acá tenemos capitana que capitana obviamente que no hace falta que les diga que no la saquen no saquen capitana porque es un desperdicio de fichas bien en cinco salas pueden ver que viene mucho más juego veloz tenemos bullet naranja seekers si tenemos bomba aturdidora así que van a ser ataques veloces aquí en cinco motores vamos a ver la plataforma de seis salas y tampoco hay mucho cambio es solamente un espacio más por aquí por la parte derecha no no es un gran cambio a lo que ya tenemos en cinco pero igual es una plataforma que igual está también va a costar bajársela no va a ser fácil ya en seis salas que tropas tenemos ya en seis salas que tenemos de bueno bueno los mecas nada bueno salud de estructura y las tiradoras láser esta tropa que vuelve también igual que los lanza bicharraco y esta es una tropa muy veloz así que a tener cuidado que esta puede ser novedad esta season bueno aparece la bombita normal aparece en la shock mind aparece en la shock man por fin después de tanto o sea que miren esto si la shock man están recién en seis motores obvio obvio que en cinco se va a jugar con bichar con sí que era menos obvio así que vayan por sí que no 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 van los que tengan infinitas vayan por sí que porque obviamente que va a ser la altropa más rápida en contra cuatro de cuando cuatro salas maxiado y en cinco motores recién en seis salas salen los conmocionadores perdón recién se salen en la shock man entonces ahí es donde se pone un poco más complicado el ataque sí que espero después no haber problemas tenemos más minas aquí una locura la cantidad de minas y el daño de estructura aquí ya se vuelve súper difícil para así que en seis motores complicadísimo y vamos a ver la última parte siete motores vamos a ver la plataforma pero amigos se me acaba de bullear otra vez y esto bueno la plataforma de siete motores como siempre inmensa inmensa como como siempre no la verdad que no es novedad que la plataforma de siete salas venga tan cargada de prototipos no ahora vamos a ver lo que hay en siete y acá viene siempre prototipo en este caso viene antorchero al final amarillos y viejos por el viejo lo liquidaron estas y son los viejos no participan para nada capaz que al final de si son hagan algo pero la verdad que teniendo más daño y más salud de tropa claramente va a ser un final para así que con amarillos y el bull y clarito clarito está ok así que el primero que llega el daño y al sal y al daño y a la salud de tropas del final bajo al consíquere conteniendo amarillos y el bull y de antemano es un cago de risa es súper fácil qué más y acá bueno acá tenemos un prototipo que acá el dinamitero sería la mejor opción no el prototipo aparte del dinamitero el final no sé cuál tenemos a ver bueno acá tengo un saludo escudo dinamitero que más tenemos simo o destructivo que acá obviamente el destructivo sería mejor y poco más no hay más prototipo aquí y no hay más prototipo no solamente tres prototipos esta si son así que la verdad que muy generoso no un destru un dinamitero y un escudo nada más así que la verdad que una si son con ataques súper rápidos y el final de si son tenemos para jugar consíquere y con helicópteros así que la verdad que una una si son fantástica lo único que va a costar mucho es el inicio como siempre el inicio empezando desde cero cuesta mucho porque las decisiones son importantes al comienzo si al comienzo nos va bien el resto de season ya está hecho digamos así que va a ser súper importante no equivocarse al inicio el primer día de temporada como lo dije antes recuerden que aquí en el canal lo vamos a estar compartiendo transmitiendo en vivo a las 5 de la mañana horario argentina yo me voy a poner alarma y madrugamos 5 de la mañana arrancamos directo y arrancamos a jugar esta temporada 51 que está prometedora por ahí no sé si estas y son amigos todavía no está bien confirmado pero puede ser que dure 20 perdón puede ser que dure 30 días una si son de tres semanas puede ser de cuatro semanas perdón sí pues normalmente son de tres semanas sí así que esta puede ser que sean de cuatro semanas puede ser no sé pero en una de esas al final son 20 días pero lo más seguro que creo que sean 30 días porque esta si son creo que es diferente al resto sí así que igual eso ya lo vamos a confirmar el día lunes no falta nada cualquier duda que les haya quedado con respecto al análisis de esta nueva temporada me lo dejan en la parte de los comentarios y bueno no se olviden las recomendaciones que les voy dando no nada gente un saludo y hasta la próxima chau chau